muy buenos días queridos amigos bienvenidos al canal tiempo y atención hoy es muy pronto muy pronto tres y cuarto y ya llevo un ratito levantado como es un café me apetecía levantarme muy pronto y así ha sido y hoy continuamos con jacobo greenberg los cristales de la galaxia del cual llevamos ya unos cuantos capítulos y vamos a seguir en este paseo ensayo novelado de jacobo con su obra que a mí particular me gusta mucho gracias a una suscriptora del canal que está leyendo también estos libros de jacobo y que comparte algunas de las cosas que siente experimenta y piensa transmutando es el tema de hoy el capítulo de hoy la pequeña abeja que batia perseguía se metió a su colmena y ella se acercó al pequeño edificio que le servía de entrada acostumbró su visita a la oscuridad y vio como los miembros del pana recibían a la visitante le habían abierto un espacio rodeándola de un círculo mientras la observaban bailar batia no pudo suprimir su suspiro emocionado y tras un breve intervalo imitó la danza en medio de los árboles que parecía observarla igual que a la abeja que había perseguido batia giraba sobre sí misma y después corría creando círculos entrelazados se sentía abeja y como tal sin dejar de bailar se acercó a una mancha roja en el campo que se convirtió en un racimo de flores del mismo color abiertas al sol se introdujo al racimo y se acostó sobre las flores un águila volaba en el cielo flotando plácidamente en el espacio sostenida por un par de alas enormes batia se levantó de su lecho rojizo extendió los brazos e imitó el vuelo de la mira sintiendo que se levaba por los aires el campo y los árboles se veían debajo de su cuerpo y las flores se transformaron de nuevo en una mancha roja a mí este apartado en el que está emulando los juegos de la naturaleza que no son juegos como tal que es la naturaleza viva en marcha en funcionamiento me he recordado a cosas que me han pasado en la vida de pequeño y de mayor la sensación del volar al copiar el águila del bailar con la abeja me han tenido recuerdos de una vez en escocia en jona growth con una amiga hace muchísimo tiempo de esto año 95 sentado sobre un acantilado pude con los ojos cerrados sin ningún ejercicio de meditación ni hablar de meditación en esos momentos no hablaba de nada de eso simplemente sentía poder sentirme caer volando caer 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 el vacío por el acantilado y al ir a caer elevarme volando de nuevo bajada subida verme como un delfín saltando en el agua para seguidamente salir impelido hacia el cielo a una altura infinita no sé cuál muy alta siendo un águila de cuello blanco que miraba a derecha e izquierda parecía como el universo ni siquiera la tierra las visualizaciones y los sueños que podemos tener por eso me gusta esta novela de jacobo nos pueden retrotraer a momentos mágicos yunguianos chamánicos que tienen mucho mensaje y de nuevo ese mucho mensaje igual que he contado estos días en algunos de los audios que he hablado de diez cositas para hacer diez cositas para inspirarnos diez cositas en el que hablaba del silencio tiene que volver al silencio son cosas para uno interiores no hace falta hacer una exposición de nada porque pierden un poquito de valor pierden el valor el valor de la sacralidad son para uno ese mensaje es para uno desde las alturas continuamos con la novela divisó un cervatillo que bebía agua de una corriente cristalina se acercó al animal que asustado levantó la cabeza y se dio a la fuga batia lo siguió imitando su trote ahora era un cervatillo corriendo por la espesura lo perdió de vista y al voltear a la derecha vio a un miembro de su tribu haciéndole señas para que se acercara pasamos a otra escena Mandruk Ben Yehud Ania Bat Yosef y los otros nueve elegidos se reunieron con el sumo sacerdote en el patio interior del tabernáculo para conocerse entre sí y prepararse para su largo viaje pero además había otra reunión que ayudaría a encontrar al representante de la tribu de Yuda el sumo sacerdote lo había planeado así puesto que si cada elegido representaba un estado de conciencia reconociendo a los once podría saber cuál estaba ausente con esto la elección del faltante podría facilitarse Mandruk Ben Yehud comenzó a hablar mostró su arco y flechas y dijo que era un cazador de presas cada movimiento cuenta cada huella revela la intención dijo emocionado todo posee su propia estrategia de ser y lo importante es estar atento y concentrado para descubrir los secretos y los planes escondidos en toda manifestación Ania Bat Yosef habló de sus sueños y de los mundos que visitaba no sabiendo si eran construidos por ella o si existían en realidad que importa al fin de cuentas existen tantos universos y lo importante es mantener la conciencia en todos los rincones maravillándose de todas las realidades esta parte este apartado es magnífico imaginaos un concepto mental en el que da igual da igual si existen o si no porque existen tantos Isaac Ben Aron de la tribu de Aser habló después era un joven delgado y de facciones finas pero lo que más resaltaba en su figura era su enorme frente totalmente despejado y sus ojos grandes azules inteligentes y profundos no era difícil darse cuenta de que representaba el intelecto y la razón habló de sus estudios de las relaciones que había hallado entre las estaciones y los cambios de dirección en el peregrinaje de las tribus entre los colores de la arena y los cambios de humor de las personas y lo que significaba la idea de Dios para el pueblo de Israel fijaros esto esta descripción ojos azules inteligente esto de ojos azules inteligente que hemos oído tanto tiene mucho que ver con ángeles tiene mucho que ver con el pasado con razones razones y razocinios que alguien saca que se convierten en esos son prejuicios aunque sean positivos de repente el rubio de ojos azules se convierte en inteligente y esto cuando se repite en una novela en un ensayo en tratados pues se queda en la gente igual estos son prejuicios que ganó una buena persona bueno hay hay autores autores de los que he hablado aquí de la nueva era americana del de la secuela de William Walker Atkinson que dicen que la gente se deforma en su físico en sus caras y en sus cuerpos producto de los pensamientos retorcidos aquí hay unos cuantos que bueno que los oyes y dicen madre mía este es para darle de comer aparte parecen los de la las de la la teología la teología del beneficio esta no de la prosperidad del Olin y tantos otros esto ocurre y son prejuicios uy imaginaos imaginaos que hubiera contado lo contrario Isaac Benarón como ya he dicho hablo después Isabat Jacob de la tribu de Nefatai lloraba cuando le tocó su turno de hablar jugándose las lágrimas y con voz entrecortada por la emoción dijo que estar entre los elegidos era un privilegio que jamás había imaginado y que para el cual no se sentía preparada yo no poseo la inteligencia de Isaac Benarón la astucia de Mandruk Ben Yehud ni la imaginación de Ania Bet y Joseph yo solo sé amar y todo me apasiona cuando veo un animal sufriendo sufro con él y mi corazón se rompe en pedazos al oír el llanto de un bebé o los quejidos de un enfermo o al percatarme de la debilidad de un anciano las flores me enternecen y solo busco amor bueno esta descripción que suena fantástica esto es un martirio porque imaginaros que tenéis esa supersensibilidad y todo afecta y si pensáis por un momento que hemos estado en el mundo pues la tenéis clara porque no vivís no vivís son maneras de contar las cosas por eso las novelas son tan fantasiosas y me encantan porque tienen interpretaciones donde aquí se revela por ejemplo el drama el drama esto es lo que se llamaría un sufridor una sufridora de nivel galáctico si el bebé llora pues el bebé llora y si por ejemplo cuando tienen hambre Daniel Daniel Ben Abraham de la tribu de Isachar de baja estatura de facciones redondas y una cara enmascarada por una barba oscura se paró de su asiento como impulsado por un resorte cuando el sumo sacerdote lo señaló para hablar era imposible para él expresarse estático y sin gesticular con las manos corriente nerviosa que corrió en su cuerpo a cada instante de hasta sus orejas parecía moverse mientras intentaba articular palabras en varias ocasiones su boca se movía y sus manos subían y bajaban pero ningún sonido salía de sus labios por fin se tomó las mejillas entre las palmas de sus manos y se obligó a sí mismo a dejar de moverse todos reían fascinados por la gracia de Daniel y oyeron con asombro sus primeras frases tan inesperadas como originales dijo que vivía en un océano lleno de emociones las cuales eran como olas enormes que viajaban en todas las direcciones cuando hablaba con alguien lo que captaba era el estado emocional de su interlocutor mas no sus palabras las emociones le decían más que cualquier razonamiento intelectual en ella veía intenciones planes significados y motivos muchos más ricos que cualquier discurso ahora mismo entre todos había estado sumergido en cientos de diferentes emociones emanadas del cuerpo del sumo sacerdote y de los representantes de las tribus esa era la realidad para mí esa es perdón la realidad para mí concluyó haciendo complicados gestos y gesticulaciones su conducta era tan graciosa y rica que todos incluyendo el sumo sacerdote estaban encantados con el espectáculo que habían presenciado y saturados de todas las emociones que Daniel Ben a Abraham les había transmitido el sumo sacerdote se empezó a percatar que lo que había determinado la elección de los representantes era absoluto compromiso y vivencia en un área de la realidad era tanta la intensidad de tal compromiso que éste emanaba del cuerpo y espíritu de cada uno de los elegidos y se comunicaba con el resto así cuando Mandruk se había expresado todos se habían vuelto cazadores y acechadores como él cuando Anías se expresó todos se habían entrado a mundos infinitos repletos de objetos mágicos Isaac Ben Aarón los había convertido en un puro intelecto y todos habían experimentado un amor sofocante al escuchar a Isaac Abad Jacob las emociones de Daniel Ben Abraham las habían experimentado visceralmente llenándose de corrientes nerviosas viajando a través de todo conducto y zona del cuerpo asombrado el sumo sacerdote señaló Abad y Abad Reuben de la tribu de Manasé si el cuerpo de Ani Abad Josef era hermoso el debate excedía a toda descripción las curvas de sus caderas sus firmes muslos y la hermosura de sus senos erectos y turgentes hacían una delicia verla pero al levantarse de su lugar y comenzar a bailar alrededor de todo su gracia y vitalidad excedieron su belleza física y enriquecieron al instante con tal encanto que nadie se atrevía a moverse o apartar los ojos de sus movimientos danzaba como las gacelas durante sus ceremonias de seducción o como las ardillas volando por las copas de los árboles en momentos su cuerpo se desprendía del suelo y parecía volar como un pájaro sostenido por una atmósfera plácida y palpitante Batia Ben Rubén no dijo palabra alguna pero bastó su baile para que todos experimentaran su cosmovisión y comprendieran que todo en la naturaleza danzaba en forma interminable agradeciéndole al creador por la vida y por la oportunidad de vivirla el único que parecía no poder controlarse era Mandruk Ben Yehud cuyos instintos de cazador habían sido estimulados por la danza se levantó de su lugar y siguió a Batia en sus movimientos como si quisiera atraparla y hacerla suya cuando esta terminó la estrechó entre sus brazos y acarició su cabello rubio que flotaba alrededor de sus hombros la escena completó la alegoría del gusto por la vida en las dinámicas de todas las polaridades masculina y femenina que al atraerse y seducirse mutuamente danzaban enloquecidas por el placer de estar vivas Jacob Ben Isaac de Efraim fue señalado por el sumo sacerdote su enorme nariz aguileña y la diminuta separación entre sus hombros lo hacían parecer a una especie de ave enorme y majestuosa se levantó de su lugar y volteó a ver a todos los elegidos incluso al sumo sacerdote después cerró los ojos y empezó a silbar una melodía intentaba integrarlas de diferentes formas de consciencia que se habían manifestado durante la reunión el canto que surgía de sus labios contenía en sus diferentes secuencias una cadencia de cazadores un viaje de ensoñaciones hacia las estrellas la lógica de la más pura intelectualidad el amor y la compasión más sublime las emociones más intensas y la danza de la vida incluida el sexo que es lo de lo que hablaba Jacob antes al terminar su composición Jacob Ben-Isaac volteó al ver al sumo sacerdote y le explicó que su vida consistía en una constante investigación de todo lo que veía incluyendo el mismo ver y su transformación en música en las noches el centellillo de las estrellas forma una cadencia preciosa con secuencias complejas que detonan una interconexión entre lo existente dijo cantando en las mañanas el llamado del gallo refleja la bienvenida de un nuevo día y el vuelo de las abejas y su conducta de olivar la miel es una danza de unión entre las fuerzas de la vida todo es una melodía de alabanza y yo la veo y la reproduzco el espacio mismo tiene una música de fondo sobre la cual se inscriben filigranas melodiosas y sublimes pero el canto más maravilloso es el que surge de cada ser humano Ruth Bat Efraim de la tribu de Gat no era tan hermosa como Ania Bat Josef o como Batia Bat Reuben pero su sensualidad la sobrepasaba se acercó a Mandruk Ben Yehud y se extendió en sus brazos hasta tocar su pecho una especie de corriente se estableció entre ambos y Mandruk se sintió unido a sí mismo y a Ruth como en un abrazo de amor después hizo lo mismo con cada uno de los elegidos provocando la misma experiencia de unión total al llegar el sumo sacerdote le tomó una mano y le pidió a todos los demás hacer lo mismo una cadena circular cerrada se estableció y al hacerlo un flujo eléctrico atravesó cada cuerpo y lo unió con el resto la corriente comenzó a moverse en círculo aumentando su velocidad con cada vuelta hasta que su rapidez fue tan grande que se solidificó en una esfera que los incluía a todos en ese momento y en medio del grupo apareció una luz brillante multicolor parpadeando su brillo intenso y fluctuante iluminó todo el tabernáculo rayos de luz de todos los colores surgieron de la esfera y se proyectaron a las nubes a la tierra y a los cortinajes que protegían los recientes sagrados que resguardaban el arca de la alianza la menorá las tablas de la ley y el arca de oro de los querubines la voz de Ruth Baz Efraín se introdujo al espectáculo luminoso modulando las fluctuaciones mientras explicaba su visión de la realidad todo está unido pero es responsabilidad humana el descubrir la unidad desde la arena del desierto hasta las estrellas en el cielo todo se encuentra entrelazado y cada nivel de unión crea nuevas propiedades y sedes que viven y reflejan la unión de todas las partes Ruth dejó de estrechar la mano del sumo sacerdote y el resto de los elegidos de las tribus hicieron lo mismo con sus compañeros la corriente comenzó a disminuir su velocidad hasta que se disipó todos voltearon a ver a Ruth Baz Efraín inmensamente asombrados por lo que habían acontecido mientras ella terminaba su explicación hemos creado un nuevo ser producto de nuestra unión aunque en realidad solo lo hemos manifestado puesto que todo posee pre-existencia en la unidad perfecta de Dios el turno le tocó ahora a Joshua Ben Simón de la tribu de Reuben por su barba totalmente blanque por las arrugas de su rostro era claro que Joshua era el de mayor edad entre todos los elegidos caminaba ayudándose de un bastón y cuando el sumo sacerdote le pidió hablar se levantó con lentitud apoyándose en él había conocido a Moisés y todavía recordaba la esclavitud en Egipto y todos los milagros que los habían liberado del yugo del faraón a pesar de su edad sus ojos brillaban con la misma intensidad que los de un niño habían visto muchas cosas extraordinarias en su vida pero se mantenían jóvenes y listos pues nuevas visiones y aprendizajes ocurrían todos incluyendo el sumo sacerdote esperaban sus palabras con una mezcla de respeto y curiosidad de saber cómo veía la vida y Joshua miró a cada uno con atención y después se aclaró la garganta antes de empezar a hablar les relató su vida en Egipto primero fue amasador de paja y después ayudante de un oficial encargado de supervisar la reproducción la producción perdón de una pirámide su relación directa con aquel egipcio le había permitido conocer el pensamiento de ese pueblo hasta llegarlo a admirar por su fe en una supervivencia después de la muerte pero Moisés lo había cautivado porque reconocían era algo verdaderamente sagrado un contacto con el verdadero Dios los años de peregrinaje a través del desierto y todos los milagros que testificaron sus ojos le habían convencido que algo existía siempre detrás detrás de toda apariencia y que nada se movía sin la voluntad del creador solo hay un poder decía en todo el universo y cada uno de nosotros formamos parte de su unidad así veo la realidad sostenida permanentemente por la voluntad del único Dios es su voluntad que ahora estemos aquí y lo que suceda con nosotros y la misión que habremos de cumplir es también decidida por él las palabras de Joshua Ben Simón despertaron entre todos los elegidos un sentimiento de gran responsabilidad era como un aviso de que algo enorme estaba por suceder y que ellos participarían como principales protagonistas si alguien había dudado o no lo había captado totalmente ahora lo hacía para qué los habían elegido y cuál era la misión en la que participarían eran las preguntas que el discurso de Joshua había despertado todos miraron interrogativamente al sumo sacerdote como pidiéndole una respuesta pero él no supo responderles solamente sé les dijo que todos ustedes serán preparados para un largo viaje y que éste lo deberían hacer transformando sus cuerpos tal y como Moisés lo hizo también sé que no morirán como el resto sino que desaparecerán de este mundo para irse juntos a otro Anait Bad Daniel de la tribu de Simón fue la siguiente en tomar la palabra era una mujer madura de alrededor de 50 años de edad con una cabellera salpicada de canas y unos ojos que denotaban una gran fuerza de voluntad todos sus hijos habían muerto en enfrentamientos con los cananitas igual que su esposo cada muerte le había derrumbado pero también renacido después con una fe inquebrantable a pesar de su edad y de todos sus sufrimientos su cuerpo no era flácido ni gastado sino fuerte y firme fijaros que lo que acaba de ocurrir es que les acaban de anunciar a los elegidos que los van a trasladar ¿quién? a otro lugar a otro lugar y que no van a morir esta es la parte que vamos a destapar que Jacobo nos va a destapar bastaba verla para saber qué representaba la fe y la voluntad una puede pensar que todo está perdido empezó diciendo y que todo lo externo pierde sentido los hombres la vida las flores las estrellas sin embargo existe algo que no depende de las circunstancias algo a lo que se puede acudir utilizando la fuerza de la voluntad y eso es la fe nadie ha sufrido más que yo y sin embargo no he muerto y me mantengo más fuerte que nunca puesto que sé que nada de lo que pienso es el final siempre hay un más allá esperándome y solo yo puedo llamarlo creyendo en él no es una creencia que se base en lo que puedo ver con los ojos ni lo que puedo deducir con la razón es otra cosa ahora mismo podríamos devanarnos los sesos tratando de comprender que estamos diciendo aquí y cuál sería nuestro destino pero sería inútil intentarlo estamos aquí y eso basta y lo que haremos después la razón de la elección la sabremos a su debido tiempo ni antes ni después lo único que le da sentido a este momento es su propia existencia y lo que le dará significado al siguiente instante será el mismo hecho de que existirá en cada instante se encuentra la totalidad pero la fe no puede basarse ni siquiera en esto sino en lo que surge de un misterio profundo pero accesible hemos sido seleccionados y eso basta nos iremos de este mundo a otro y eso basta no importan los mundos porque la fe la voluntad los trascienden en contraste con Anahid Ariel Abad Naham de la tribu de Zebulun era suave y pequeña no tenía más de 14 años y había fijado su vista en cada uno de los que hablaron como si fuese la primera vez que veía alguien en su vida Ariel Abad Naham la inocencia que emanaba su persona era casi tangible y despertaba en aquel que la veía una ternura sin límites parecía un recién nacido con una mente totalmente pura y sin preocupaciones Ariel se paró de su lugar y se acercó al sumo sacerdote las luces de los cristales que prendían en su pecho le habían llamado la atención los observó un largo instante y después señaló el que estaba apagado y preguntó por qué no brillaba el sumo sacerdote le explicó que el elegido de la tribu de juda no había sido localizado Ariel pidió tocar el cristal y el sumo sacerdote accedió cerrando sus ojos Ariel se concentró y pronunció un nombre que a todos dejó estupefactos Mordejai Benabab y vive en las faldas del monte Hebrón y aquí ponemos punto y seguido al siguiente capítulo donde vamos a averiguar algo más del famoso Bordejai y de este viaje que va a llevar a unos cuantos elegidos a la eternidad a otros mundos y averiguaremos las razones por cuáles es así y cómo se desarrollan de nuevo circuitos y círculos de poder siendo personas elegidas un abrazo grande un aranzote que os quiero mucho cuidaros mucho a tope a tope con los días con las horas con el amor y con la alegría yo estoy haciendo esto bien pronto de una manera con mi taza de café cuidaros mucho chao con mi taza de café con mi taza de café con mi taza de café